Hola, soy Prem Dayal y voy a estar al festival Cruzando Frontieras en Mahahual desde el 14 al 21 de mayo. Este año el tema del festival es la única raza que conozco es la raza humana y el único país que conozco es el planeta Tierra. Piensa que bonito tema. Y el 18 voy a dar una conferencia, no solo pierdan, vengan. Además, estar poca madre Mahahual.